Luego de haber entregado alegrías el año pasado a los miembros de la Asociación Natividad de María gracias a la coordinación de Wagner Fajardo con el impulso valioso del empresario deportivo y minero Valdor Bermeo, los hermanos y hermanas adultos mayores vuelven a disfrutar de sus merecidos paseos Me siento muy contento que nuevamente Don Valdor Bermeo nos está apoyando para venir con los grupos del grupo de Natividad de María nuevamente traerlos a bañar de los ciertos sectores de nuestro cantón que todavía no se los ha traído acá uno de los primeros viajes que se comienza porque de aquí la otra semana nuevamente vendremos con otro grupo más Con el regreso de las sonrisas en ellos y ellas se volvió a evidenciar gratos momentos en las aguas termales de la comunidad Shuar perteneciente al cantón Naranjal el pasado viernes 15 de febrero Ellos fueron invitados y ellos se divirtieron a lo grande en el complejo de raíces ancestrales Feliz, contentos, por fin se han acordado de nuestros adultos mayores Muy hermoso el grupo de estos bañarios Acá con mis sobrines también, trayendo la bañada también, este hermoso bañario Y la verdad que los abuelitos y abuelitas comenzaron a disfrutar de esta nueva invitación del amigo del pueblo desde el instante que se abordaba la cómoda unidad de transporte, el recorrido y la aceleración al reloj para comenzar la diversión con el vecino, la conocida, la persona de esa relación amistosa por décadas Estamos alegres con nuestro amigo del pueblo, Valdor Bermeo Estamos aquí entre todos los presentes, los adultos mayores Y así le pido que sigan adelante hasta que Dios nos dé vida Yo le quiero agradecer, que gracias, pues que nos ha traído aquí también Maravilloso ya que mi hijo sí ha disfrutado bastante Incluso hasta con un poco de temor, como madre de un niño con discapacidad Que lastimosamente en Camilo Ponserrique nadie se preocupa por ellos Por ninguno de ellos, por ningún niño con discapacidad Y don Valdor Bermeo me ha invitado Y ha invitado a mi hijo a que venga aquí Y yo me siento muy orgullosa de apoyarlo a él Y le agradezco por tomar en cuenta tanto a ancianos como a niños con discapacidad Agradezco a Valdor Bermeo por este paseo Muchísimas gracias En esta ocasión, los invitados especiales fueron de los barrios del Centro Cantonal Así lo precisó el coordinador de la Asociación Natividad de María, Wagner Fajardo Los barrios de aquí que estamos, están Brisas del Río, Manantial, La Florida Tenemos Manantial Alto, el señor de los milagros Están aquí presentes y unos dos compañeros que vinieron del 3 de noviembre Él lo hace por ofrecimiento de campaña Don Valdor Bermeo, él se comprometió en el mes de octubre con los adultos mayores Y lo sigo repitiendo, es un hombre de gran corazón Es un hombre que lo hace desinteresadamente Como él dijo, yo veo a los adultos mayores, veo a mis padres que ya no los tengo Veo a mis abuelos, lo mismo yo lo he dicho, en los adultos mayores veo a mis abuelitos Y por eso es que también me he integrado a trabajar con el equipo de Don Valdor Bermeo Por el bienestar del adulto mayor y discapacitado Entrado el año y con la segunda quincena del mes de febrero Estas atenciones a quienes en su momento lo dieron todo Están de vuelta en el cantón Camilo Ponce Enríquez Con la asociación amiga Natividad de María Que no les abandona Y menos ahora que suma el respaldo incondicional del amigo del pueblo Agradecido más bien por la, en este caso por la acogida que tiene Don Valdor Hacia los adultos mayores, personas que ya han dedicado su vida Ya están en una etapa donde tienen que estar ya ellos disfrutando Y esta es la recompensa que se merecen ellos Que gracias a Don Valdor Bermeo les brinda poder salir a distraerse Como es aquí en el complejo turístico Chuar Y que viva Valdor Bermeo Que viva Que viva a todos Ah, 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 ah ah, 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 ah ah ah, ah ah, ah 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 ah